Eh, 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 hola muy buenas queridos amigos, aquí estoy con un nuevo capítulo de Spooky House of Jump Escape, este jueguecito de terror tan bonito y tan lindo que nos tiene muy enganchados, que nos encanta este juego, a mi me flipa, me encanta, vamos ya por la room 400, así que vamos a avanzar otras 50 pantalitas, a ver que nos encontramos por el camino, ya sabéis que si queréis saber que ha pasado en las anteriores rooms, tenéis aquí un botoncito que para darle, que son las tarjetas de youtube donde podéis ver mi lista de reproducción y ver todos los capítulos para que podáis sabéis un poquito de que va el juego y por donde vamos y que es lo que nos ha ocurrido anteriormente, todos esos sustos, miedos y temores que hemos tenido, no digo mucho más, solo que os subáis los auriculares, apagar un poquito las luces y disfrutar de este jueguecito tan guapo que tenemos, así que vamos a play, igual aquí estamos room 400 y vamos a llamar al ascensor de nuevo, eh, solo espero que no ocurra como anteriormente, como en la room 350, que no teníamos ascensor, que teníamos mapa nada más, así que no sé que vaya pero bueno, vamos a ver qué pasará, pero bueno, vamos a ver que nos depara hasta 50 rooms, ya camino de la mitad del juego, oh, esta puerta magnífica y maldita que siempre nos acompaña, y bueno, comenzamos bien, los muritos, vale, cara al frente, y 400 metros, estamos con una especie de castillo, no sé, ya, morra, si, en una especie de castillo estamos, la cosa es que la habitación tiene aspecto ahí, las 10 que no me parezco, algún bicho nos saldrá en breves, uh, esto que entrevesado, entrevesado, o entrevesado, vale, voy a ver que hay por aquí, vale, tenemos aquí esto que nos ha aparecido más de una vez, y no tengo ni idea que, que es, no lo sé, es un cerebro, no sé de quién, de, qué que tenga que ver con el juego, vale, bueno, estamos a los otros 7 y de momento no nos persigue nadie, que yo creo que, que ya dentro de poco va a venir, vamos a avanzar un poquito más por aquí, 409, uy, ningún susto, bueno, ya empezamos, vale, 410, no tenemos puerta detrás, 3. 3. 3. 3.ason of consciousness, ni que, verdad, que Jesús tomara del gato, D基 dugúe, del gato, ¿estás perdido?, ¿hasta perdido?, Este lugar puede ayudar a quienes que están preparados, pero mira, esperamos un turmal, más de lo que lo habías acostumbre. Este lugar puede ayudar a los que están preparados, pero espero un turmal de mas de lo que alguna vez sabía. Este lugar puede ayudar a los que están listos, pero esperen turmoil más de lo que se acostumbran Libre y sana Y sana o salvada o algo así El balance Muy bien, vale, tenemos estas puertas a las que podemos entrar Eso no sé lo que es, ¿más del año? ¿No? Dos caminos para la misma moneda Dos caras para la misma moneda Conocer tus proyecciones, puedo ayudarte Para encontrar el... Conocer tus proyecciones Pueden ayudarte a lograr la misma No tengo ni puta idea ¿Qué cojones? Dos caras para la misma moneda Sabiendo no sé qué Me estoy quedando flipando la misma Vale, vamos a ver la tercera puerta que dice A ver Vamos para que llevas sirve Como propósito Bien O bien propósito Ten cuidado No la pierdas En ello o algo así Hacemos una suficina Uhhh Qué oscuro se está volviendo esto Vale, pues... Vale, pues... Ok Ok Vamos a... A avanzar Hostia puta Conocendo tu sombra puede ser de gran ayuda Pero estoy preparado para ver Lo que no sé qué o no es Vale, o sea, vamos a ver cosas muy extrañas por lo que veo Uhhh Empezamos cojonudos Vale, una habitación Vale, sigo la 410 Una habitación llena de sangre Sin salida Parece... El objeto de... De un gusano Aquí tenemos... Esa es la cara como roja Uhhh Hostia puta ¿Qué es eso? Hostia que me persigue él Vale, 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 vale Me ha pillado la pared Tenemos que salir corriendo No puedo quedarme mirando las cosas Uhhh Mierda, 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 mierda Venga va Bueno, estamos aquí de nuevo en... Aquí en el pasillo este sangriento Vamos a... A recuperar el aliento primero Y... A correr Sin mirar atrás Sin quedarnos mirando... Cosillas Que... Que ya habéis visto Que tenemos un muro Que nos persigue Vale, vale, vale Es un puto laberinto Joder, chaval Vale, hay muchas cosas ahí Raras, asquerosas Me van a pegar mal un susto seguramente Vale, vale, vale 414, venga No sé qué es eso O piernas o... Carras extrañas Piernas Eh... Señales... Muy muy raras Y bueno, aquí no los persigue nadie O sea, ningún bicho Pero... Persigue una... Marea oleada de... De almas o algo así Ponía cuando me han... Me han... Me han pillado Así que nada, musiquita muy tranquilita Por lo menos No es así muy fuerte Y lo susto pues... A esta velocidad Si me encuentro uno de frente Me le como... Pero bien y me cago además Vale, por aquí no es Me cago en todo Cuidado, cuidado Hay que tener cuidado de no... No cagarla mucho Y corriendo siempre Que si no, ya sabéis lo que pasa Que tenemos que volver Al principio Y no queremos Yo por lo menos no quiero Aunque aquí sí, bueno Si perdemos, perdemos 22 niveles Nada más Lo raro, lo malo Es que... Como nos ocurra En la pantalla Uff... Estos sonidos 424 Vale Potencia normal Vale Creo que hemos vuelto a... A normalidad Creo Pues que puta Joder Joder Está el menos malo de todos Pero... Ahí lo tenéis El bicho verde Que me da... Me da miedo Parece que no Pero... Pega sus tetes y sobresaltos Bastante gordos Porque no te lo esperas Así que... Vale Ya está No nos persigue nadie Estamos en una sala normal Y vamos por la sala 448 Ya no nos queda nada Creo que no... No sé No tendremos ningún impacto En lo que queda de gameplay Vale Vamos por la 445 Ah... Este camino no era... Se ha hecho todo el lío No, pero sí que nadie Ok Pues ya está Estamos a 4 del final 446 447 Cambio la musiquita Pero creo que no... No sé nada Así que bueno, venga Vamos acabando 448 Venga ahí Y aquí estamos 449 Y ahora 450 Y Melani ¿Qué va a pasar? Vale Ok Aquí tenemos el teléfono Vamos a ir a apartar por si acaso Eh... Hello Estamos en la room 450 Si... Ya ya La room 450 Aquí lo dejamos Como siempre 50 pantallitas Este tío quiere que le conteste el teléfono No nos va a contestar No nos va a contestar Y... Me voy aquí para no oírle poco Y nada Ya habéis visto lo que ha pasado Una parte nueva muy extraña Nos han perseguido un muro de almas Estranísimo No queremos que nos pille No queremos que nos maten Así que... Todos aquí 450 Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que... Me edito Y que veáis Cómo voy continuando la historia Así que nada No, Mario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!